Huancamilca, el poder de la comunicación. Buenos días, abogado, ¿cómo está usted? Buenos días, Cleber, un buen día a la ciudadanía en general. Con alma socialista a todos los ecuatorianos, a los obreros, a los trabajadores, a los estudiantes. A cada uno de ustedes, señores y señores, que hacen patria todos los días. ¿Y cómo está el proceso para que los jóvenes, principalmente, lleguen al partido socialista? El partido socialista, esta es una nueva generación, una nueva generación de jóvenes. Contámonos con jóvenes muy capaces, decididos a defender la patria. Nosotros, como partido socialista, estamos orgullosos de la juventud que ha llegado al partido. Lo tenemos en nuestras raíces en la Universidad de Guayaquil y en cada uno de los cantones de la provincia del Guaya, con cada uno de los presidentes de la juventud, que generan esto. En unos prontos meses se lideran el presidente nacional de la provincia del Guaya, de la juventud. Tenga la plena seguridad de que el partido socialista, el glorioso partido socialista, que tiene 90 años de existencia, va a generar el cambio que necesita la patria. Nosotros, como partido socialista, y yo, como la responsabilidad histórica de dirigir el Frente Unido Guayas aquí, estamos diciendo todo por la patria. Hay que ir en lista única. Nuestro único objetivo es derrotar a la derecha. Basta de mentiras. Hay que construir unidad bajo la credibilidad y bajo el ejercicio democrático de la política, pero con honestidad y decencia. La pregunta que se haría un ciudadano ecuatoriano es, ¿por qué el partido socialista no está con Patricuti, no está con el MPD, no está con los partidos llamados de izquierda? Hay que diferenciar entre el concepto de ideología y el concepto llamado de izquierda. No podemos perderlos en el camino por ambiciones personales o de grupos partidistas. Al inicio, Pachacuti, MPD, se identificaron con el pueblo. Se identificaron con el de izquierda. Se identificaron con concepto de izquierda. Pero se perdieron. No puede hacerse un champú con agua y con aceite. Ellos actualmente han hecho roncha de la ideología política y han condenado esa formación que han tenido por estar generando en sí espacios, espacios para no ser crueles, espacios negativos para la unidad de izquierda. En otras palabras, no arreglijo. En otras palabras, han querido generar de esos puestos de trabajo, de esos puestos políticos, que la historia lo ha bendecido a ellos, a ribismo y a misiones personales, que los condenamos como partido socialista. ¿Se puede decir que esta nueva sangre, esta nueva jornada de hombres y mujeres, constituye el nuevo partido socialista? Esta nueva sangre está abierta para todos. Hemos recibido líderes de todas las tendencias políticas. Hemos dado una formación de una escuela política. Y le hemos dicho a ellos, basta de poner a los niños ricos de apellidos o porque tienen un buen carro, o porque hablan bonito, porque están estudiando el extranjero. Ellos son los verdaderos líderes que construyen el poder popular. Consecuentemente, ellos serán nuestros candidatos en las elecciones del 2017. Los líderes populares, los líderes barriales, los líderes de organizaciones sociales, los líderes de cada uno de los cantones. Los líderes que trabajan y ponen el hombro y que trabajaron y pusieron el hombro para que lleguen muchos y muchos candidatos a la asamblea como a la presidencia de la república. Y no han respondido al ejercicio dinámico entre el pueblo y ejercer el poder. Las seis horas, cuarenta y seis minutos, dialogando con el presidente del Partido Socialista de la Casa de Huellas, el abogado Freddy Viejo. Abogado, es verdad que están los sentimientos políticos, está también, por qué no, el pensamiento y la violencia. Pero hoy en los tiempos modernos han sido también preparados. Los políticos, los que hacen política, tienen que estar preparados para que puedan gobernar y vivir bien al Estado. En ese orden, ¿qué ha hecho, qué está haciendo el Partido Socialista para buscar valores de hombres y mujeres para que se queden al Partido, pero esta vez no únicamente los hombres y mujeres que han llegado a la escuela, que han llegado al colegio, pero que, dada su situación económica, no han avanzado, por ejemplo, como usted. Yo lo veo que es un hombre que ha venido de abajo, que ha tenido su título académico profesional, tiene su maestría, tiene los estudios, los grados, etc. Ellos no han tenido esa oportunidad. Entonces, el Partido Socialista, ¿qué está haciendo en ese orden? En el orden de buscar valores preparados. Miren, con el liderazgo de Patricio Zambrano a nivel nacional y con el liderazgo de cada uno de los presidentes provinciales en todo el país, estamos construyendo límites. Estamos, esos diamantes envolvados, los estamos viendo relucientes. Esa dinámica del ejercicio, del aprendizaje y la formación de nuestros líderes locales, de nuestros líderes barriales, se está ejerciendo con mayor plenitud. Cuando estuve en Venezuela, en la Universidad de los Trabajadores, que estuve varias veces, nos decían, el ejercicio de la democracia tiene que ser horizontal. Y más aún, de los títulos que tú tienes, tiene que ser un ejercicio de conocimiento horizontal. Si nosotros ejercemos el ejercicio de un conocimiento horizontal, más allá de un título, más allá del conocimiento, es el aprendizaje y el honor de servir a la patria. Muchos no pueden tener los títulos y la maestría y el VIH que tienen otros, que en sí hacen propuestas completamente como bajar los impuestos, que es llevar a la quiebra y poner en peligro la valorización aquí en el país. Pensan en forma más lógica y más coherente y no tienen un título VIH y no son banqueros. Hoy, la patria cuenta con jóvenes brillantes, jóvenes que han puesto todo. Acordémonos que la dinámica del aprendizaje ya se ha vuelto multiplicado por mil, a través del internet y a través de las redes sociales. Que cada uno de los jóvenes lo maneja mucho más que la gente que tenemos 50 años para arriba. Hoy, los jóvenes están preparados para gobernar y están preparados. Quitémonos el chip que unos nacieron para gobernar y otros para ser gobernados. Ahora, todos los ecuatorianos en esta década ganada, estamos con ese aprendizaje de gobernar y vamos a gobernar el país desde abajo hacia arriba. No desde arriba hacia abajo, desde las bases de nuestros compañeros barriales hasta nuestras bases de nuestros compañeros presidentes, como es Patricio Zambrano, a nivel nacional. Las seis horas y cuarenta y nueve minutos. En ese orden, abogado viejo, ustedes han ido a las universidades, a cuáles universidades han llegado, acá en Guayaquil, para también, ¿por qué no invitar a los jóvenes a integrar el Partido Socialista? Que han invitado a todos los jóvenes. Ustedes que buscan el cambio. Yo les decía en la Universidad Laica, cuando me invitaron a dar una charla, que yo soy el mejor testimonio del trabajo constante y de poder tener una vida cómoda. Yo soy del suburbio, estudié en el patria ecuatoriana, soy un abogado laboralista que he estado en las calles reclamando el derecho de los trabajadores, de pie de lucha, sin estar arrodillado. Siempre decirle a las autoridades que primero hay que cumplir las normas, que hay que cumplir con los derechos de los trabajadores para poder exigir ello, y viceversa. Hoy, nosotros, como juventud, y les digo a ustedes, a mí nadie me dijo que iba a ser presidente del Partido Socialista, lo construí. El alma, cuando tú quieres servir, lo haces, lo construye. Es una forma que tú llevas una interrelación entre lo que quieres servir y generar. Porque el ser servidor público no es tan solo estar atrás de un escritorio. Ser servidor público es crear bienestar en cualquier puesto que te pongas. Entonces, en este momento, no siendo funcionario público, nosotros generamos bienestar a través de un estudio jurídico gratuito dirigido por mí en nuestra sede. Después de 89 años, en el año pasado, se inauguró nuestra sede en el Partido Socialista propia, en Esmeralda y Padre Solano. Esa sede que hoy viste de rojo, con mayor energía, como decía Fabián Solano, ¿qué culpa tengo yo de una palabra ché, de tener mi sangre roja y mi corazón a la izquierda? Yo le digo a ustedes, señores jóvenes, ¿qué culpa tenemos nosotros, los pobres? Nosotros que todos los días generamos dinámica económica para sostener este país, nos vengan y nos imaginen. Ya basta de marginaciones, es el momento de construir un solo poder y una sola masa entre obreros, trabajadores, estudiantes, intelectuales y comenzar a decirles a estos señores que atentan el poder económico, que pretenden seguir explotándonos a nosotros nuestras economías y guardar nuestros recursos en el extranjero y en los paraísos fiscales a querer nos gobernamos. Ahora los empresarios son los que más han ganado en esta década, los banqueros, los empresarios, son los que más ricos se han hecho, pero no han puesto a producir esa riqueza al Ecuador, sino que la han puesto en los paraísos fiscales. Y eso lo condenamos, eso es ser cava de tuco, querer gobernar y desconfiar en el país. Eso no puede ser. Y los jóvenes no somos tontos, la juventud no somos tontos, los pobres no somos tontos, los humildes no somos tontos, sino que es verdad. Si me regalan una tablet después que soy bachiller, muchísimas gracias, la cojo, no es verdad, pero nunca olvido que ese bachiller es hijo de trabajadores autónomos y que el alcalde los mandó a agarrotear, y que el alcalde les persigue, y que el alcalde les sigue quitando los instrumentos de trabajo y no les permite un desarrollo cuando la constitución lo prohíbe. Todos esos señores jóvenes, trabajadores, obreros, trabajadores autónomos, unamos a través del Partido Socialista y hagamos el cambio. Yo no le rehúyo y no le tengo miedo absolutamente a nadie. La ruta, el destino histórico está marcada, y hay que cumplirla, sea lo que sea y pase lo que pase. Las 6 horas 53 minutos, abogado viejo, ¿qué tiendas políticas, qué fuerzas políticas está conversando el Partido Socialista para enfrentar este nuevo proceso electoral? Mire, la vía me ha dado un refectórico. Soy el presidente del Frente Unido de Guayas, y estamos dialogando con todas las fuerzas políticas de izquierda, Partido Comunista del Ecuador, Partido Comunista Ecuatoriano, Alfaro Vive Carajo, ABC, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Mil, Movimiento Ciudadano Socialista, incluso Alianza País y Centro Democrático. La idea del Partido Socialista y del Frente Unido es que aquí en Guayas, que es el epicentro de la derecha, más unido que nunca, irá en las elecciones en lista única para el 2017. ¿Nada con los empresarios? Todo con los empresarios honestos, todo con los empresarios decentes, todo con los empresarios que tienen una práctica y unas reglas. El Partido Socialista no es que está en contra del capital, por lo contrario, debe existir una armonía entre el capital y el ser humano, pero ninguna de esas armonías puede irse al extremo. Berín, buenos días. Sí, buenos días, buenos días al señor Liojo, a ustedes, los ministros, y a todos los que nos escuchan a esta hora que va a estar en la radio de Banca Vilca. Ustedes decían en un momento que en estos últimos 10 años quienes más se han beneficiado han sido los grandes capitales de este país. ¿Y por qué no le reclaman eso al gobierno, que en vez de enfocar el enriquecimiento o la mejoría de las capacidades, de las condiciones económicas de quienes menos tienen, haya sido, haya sucedido y ustedes lo reconozcan exactamente lo que tal? Muchísimas gracias, Lémi, por la pregunta. Esta es una lógica inversa, ¿no? Hablemos que el pueblo humilde del Ecuador no tienen el capital, no atenta a los medios de producción. El quien atenta a los medios de producción somos capitalistas y las cuatro o cinco familias de la sierra, de la costa y del oriente. Pero desde el pueblo público se supone que se debe... Desde el pueblo público se genera... Se genera mecanismos y políticas públicas para generar igualdad. Esa generación de igualdad ha generado en el país un cambio de mentalidad en esta última década. Tanto es así que los empresarios en esta última década se han hecho más millonarios. Pero, ¿cómo podemos cambiar el chip de la gente que solamente busca el capital y explotar al hombre por el hombre y ponen todo el dinero? Es que es todo el dinero en los países oficiales. Si no lo dejó, eso no va a cambiar. ¿Cómo que no va a cambiar? Si vivieran sus papás en ese momento... Yo diría entre mí, qué locos son, Que no piensan en quimera, que no piensan en romper los paradigmas. Si sabemos que estos caretuscos que han explotado y se han vivido del Ecuador tienen sus paraísos fiscales, tienen sus dineros en los paraísos fiscales y pretenden ser presidentes, pretenden ser ministros, pretenden ser asambleístas aquí. No puede ser. Estamos viviendo un mundo de locos. Entonces, la locura es cuerdo y los cuerdos somos locos. ¿Dónde están? ¿Usted no lo ha conocido a mi papá? Como para hablar de él. ¿Sabría? ¿Sabría? No, no. Definitivamente, usted no lo ha conocido. Porque si usted lo ha conocido mucho más. Definitivamente. Yo aprecio sus poemas, aprecio sus cosas y lo he visto cada vez. Cuando uno es pobre y humilde, no ve quién tiene su televisión porque cada pobre y ve. Y hay gente que de alguna manera históricamente queda en la presencia de don Fernando. Yo le digo lo siguiente. Hoy, el Partido Socialista está viviendo un reto. Un reto histórico. Si a alguien le importa la revolución y le importan los cambios, ellos tengan la plena seguridad que es el Partido Socialista ecuatoriano. No, y estamos de acuerdo con ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es lo que es lógico que al Partido Socialista le ocupe de ese tipo de cosas. Pero cuando usted me dice ¿por qué no se le generamos política? Es por qué razón ¿por qué razón? Ustedes. Se supone que... A ver. No. Siempre han tenido ese mismo modus operandi por llamarlo de alguna manera. Y se supone que desde el poder público se deben crear las condiciones, las normas, las instituciones necesarias para controlar aquello. para que esos abusos no se den. Totalmente. Diez años llevamos de revolución y esas cosas lo han cambiado. Revolución es cambio. Entonces, en ese sentido, ¿en qué cambió el país? ¿Qué hizo la revolución? Es mi pregunta. Totalmente de acuerdo. Te pido disculpas por el tema de... No se preocupe, señor Olvigo. No se preocupe. Totalmente de acuerdo en eso. Yo considero que este no es una patria socialista. Es una patria que ha hecho los inicios para la construcción de una patria socialista donde deberá generarse igualdad, equidad, solidaridad. diga una cosa, señor Olvigo. Es que al Partido Socialista no le han hecho caso porque, a final de cuentas, quienes detentan el poder son Alianza País, es otro movimiento, es otra organización. Ustedes los han respaldado. Y sabemos que desde el Partido Socialista, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con Centro Democrático, se han entregado insumos a través del Frente Unidos y que no necesariamente esos insumos entregados han sido recogidos por quienes tienen el poder y que en este caso es Alianza País. ¿Eso les ha generado a ustedes algún tipo de malestar o continúan a la expectativa de que llegará el momento en el que finalmente esos conceptos, esos aportes, esas propuestas, el resultado de aquellos análisis, de aquellas experiencias sean tomadas en cuenta, sí, en serio y aplicadas? Yo he sido muy duro con País y con Centro Democrático. Yo le he dicho basta de sectarismo, le he dicho basta de ambiciones personales, basta de ambiciones en grupo, basta de ambiciones partidarias, construyamos patria, todo por la patria. En este momento el Partido Socialista se identifica mucho con el liderazgo de Rafael Correa y con las propuestas por qué, qué es lo que busca en sí el contenido del Partido Socialista, mejor educación, mejor salud, mejor beneficio a los incivilizados como son los discapacitados, generar oportunidades de trabajo. Pero hay mucho que hacer, por ejemplo, tú me preguntas en materia laboral y yo te digo muy bien, si hay ciertos restringimientos que hubo en normas, en leyes, pero hay convenciones internacionales plenamente aplicables en Ecuador. ¿Qué se ha avanzado aquí? La sindicalización de todo el sector público y del sector sin rango, sin nada. Actualmente se pueden hacer sindicatos que me digan a mí como abogado y especialista en derecho laboral que no se pueden hacer contratos colectivos y están equivocados porque por encima de la constitución están las convenciones internacionales en la OIT y es parte de los derechos humanos y es una cuestión suple constitucional y los contratos colectivos van porque va. ¿Qué queremos nosotros? Han generado leyes e insumos suficientes para generar bienestar para todos y es por eso mi llamado de atención fuerte y enérgico contra bien en ese país. Basta sectarismo, basta lo mismo, ya el Partido Socialista se la jugó diez años con ustedes, es el momento que ustedes se la jueguen por la patria, basta estar acomodaditos y comencemos a construir patria de verdad y una revolución de verdad. Es el momento de que personas honestas, decentes, transparentes, que no han tenido mancha en su vida y que han construido labor social lleguen a la asamblea y lleguen a construir de verdad, sin imponimiento y construir la patria socialista que queremos. Nosotros, Diego, si tuviésemos un ejemplo porque nuestro presidente nacional no quiso lanzarse y respetando el acuerdo ideológico que tiene con Alianza País y el respeto que le tiene a Rafael Correa, hemos nosotros indicado que en estos dos años vamos a construir nosotros un fortalecimiento a nivel nacional de todo el Partido Socialista ecuatoriano para así, en las próximas elecciones, tener nuestras posturas claras, con la construcción de una patria socialista, con la construcción y el objetivo claro de servir a los que menos tienen, a los más humildes de la patria, que lamentablemente lamentablemente ha habido errores en este gobierno, le confieso que ha habido errores en este gobierno, yo no soy un defensor de este gobierno. Y ha habido aciertos también, por supuesto, muchísimos aciertos. y también ha habido algunos errores, el problema es que hay personas y organizaciones a las que sencillamente solamente les gusta hablar de un tema y esto es normal, en todo proceso ocurren situaciones en las que uno tiene razón, ocurre en la vida diaria, ocurren las decisiones familiares, uno en ocasiones la pega, acierta, y en otras ocasiones sencillamente se equivocan, nadie es perfecto como para no hacerlo. El problema es ser necio. El problema es el problema es el problema es que se trata de insistir en algo que no en algo que no funciona. En estas elecciones el Partido Socialista va en aliado con Alianza País. Mira, siendo yo, yo le digo no, el Partido Socialista le vive una cuestión histórica. Yo presido el Frente Unido. Estoy consciente de que Guaya y Guayaquil es el epicentro de la derecha. Y proponiendo, pidiendo permiso a nivel nacional y siendo respetuoso orgánicamente, el hecho de razonar a nivel nacional del partido, es el momento de dejarnos de ambiciones personales, partidistas, sectaristas, y todo lo que sea, y la construcción de una lista única. ¿Por qué una lista única? Porque eso significa madurez política. Madurez política para los que quieren apostarle a una diferencia, a una distinción política, a un gobierno diferente. ¿Eso qué significa? A Centro Democrático, Alianza País y la 17, juntos en una lista contra la derecha en las elecciones del 2017. A lo mejor muchos me han dicho y está soñando. El país ya tiene formado su lista y no te va a parar bola. Está soñando. El Centro Democrático tiene formado una lista y no te va a parar bola. Y yo le digo, no hay peor lucha que no se puede hacer, porque un verdadero socialista trata de generar el bienestar y trata de generar de alguna u otra forma la unidad. Si hoy, históricamente, me tocó presidir el Frente Unido y tengo que generar unidad, muy bien, tenemos que jugármela por la unidad. Porque si el que no asume los retos históricos que le pone el destino, estamos perdidos. Entonces, le hago un nuevo llamado aquí en esta radio milenario, una radio que todo el mundo lo escucha, señores de Alianza País, señores de Centro Democrático, lista única en la solución. Si nos vamos separados con un mismo presidente de la República, vamos a tener divergencia entre nosotros mismos los candidatos, es hora de tener madurez política, es hora de decir, señores, es el momento de construir una unidad, pero es el momento de construir también un acuerdo ideológico y pragmático que permita tanto a los campesinos, a las campesinas, a los trabajadores que se sientan protegidos por un gobierno de trabajadores, de campesinos y que apoyen y que apoyen al Partido Socialista. Muy bien. 830 AM Radio. Radio. Radio.